¡Oh, hi, minasan! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os voy a traer conmigo a comprar manga. Parece mentira que hayan pasado casi otros 8 meses desde que fui a Akira Comics, como bien sabéis, he sido un vlog en el que ponía, 8 meses después vuelvo a una tienda de manga y ahora literalmente han pasado casi otros 8 meses. Se me está pasando el tiempo así durante estos años tan extraños que estamos teniendo, pero bueno, hoy al fin voy a poder volver allí y tengo por aquí un post-it con toda la lista de mangas que quiero comprar y que me hace mucha, mucha ilusión. Además, por fin voy a estrenar mi tote de Elmo de Ansia Viva, que como sabéis es parte de la línea de merch oficial de este canal y lo tenía aquí colgadito sin estrenar y pues hoy ya va a ser su día de salir a tope. Como siempre os recuerdo que si os interesa esta y otras totes junto con diferentes merchandising que tenemos en el canal os voy a dejar el link en la descripción para que os hagáis con él porque de verdad esta tote es completa y absolutamente necesaria para ir a comprar un manga. Y sí, al fin voy a estrenar la mía. Estoy muy contenta. Así que bueno, como siempre en estos vídeos con mi cámara de vlogs en mano, que ya hace falta quitarle otra vez el polvo de lo poco que la utilizo en los últimos meses, pues nos vamos a ir a Kira Comics. Os voy a grabar por allí cómo hago mis completas y demás. Además hoy hay un día un poquito así raruno, tristoncillo, pero bueno, día perfecto para ir a comprar manga, sinceramente. Y junto con mi lista pues voy a comprar o espero comprar todo lo que tengo aquí planeado. O igual se me atraviesa alguna novedad porque junio está siendo tela marinera con las novedades que vienen un montón. Y ya al final de este vídeo pues veréis las cositas que he comprado, así que os animo a esperar hasta el final para ver qué mangas me he traído para casa. Así que bueno, sin más dilación y sin más enrollarme, ¡vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estoy aquí en casa, siento la luz. Es que ya son creo que las nueve y media, aunque me encanta que ya sea prácticamente verano porque hay luz a estas horas. Tengo aquí toda mi ansia viva, nunca mejor dicho. Echaba muchísimo de menos ir a Kira y me ha hecho también mucha ilusión pues estrenar mi bolsita de Elmo. Luego la voy a volver a poner ahí que sé que os encanta verla. Primero me he comprado las bolsas de tamaño magazine. Aquí lo veis, magazine size. La verdad es que he tenido muchos problemas para encontrar estas fundas porque en Akira no las tenían puestas, ya las han repuesto. Y en Amazon me timaron fuertemente porque ya lo veréis en el siguiente unboxing, pero he tenido un poco drama buscando las magazine size. Y la verdad es que tenía muchas ganas de tenerlas. Os voy a enseñar. Para que veáis el tamaño de lo grande que son las magazine, esta revista de Planeta Manga y mirad lo que le sobra de la magazine. O sea, le cabe perfecto y aquí como siempre solo habría que doblar y ya está. Pero sí, estas son pues eso, para tomos estilo Akira y demás pues ya tengo las fundas que necesito. Y eso, en Amazon a mí me dio muchos problemas pero en Akira ya las tienen. Sigamos, tengo por aquí estos separadores que me dieron de Akira también, bueno que me han dado. Del nuevo diseñito, este es el número... no lo pone, no pone qué número de diseño es. Pero bueno, este de Dragon Ball. Más cositas. He comprado también el tomo número 6 de Soslove que la verdad es que estoy muy viciada a esta obra, me está gustando mucho. Y no sé si este es el último o hay uno más, no estoy muy segura, creo que hay uno más. I'm not sure, pero tengo muchas ganas de seguir leyendo esta obra, me está gustando mucho. Es de estas que tampoco es que tengan mucha sustancia y demás pero me está pareciendo muy entretenida. También he comprado el tomo 8 de Blue Period porque me está fascinando Blue Period y pues cuando vi que Milky había sacado otro tomo pues dije ya que voy a ir a Akira pues me espero y lo compro porque es que me fascina esta obra. Me encanta, me siento tan identificada, de verdad. Más cosas. Me he comprado ya el segundo tomo de Run My Medio. Una amiga me ha dejado el tomo 2 y 3, o sea, este tomo ya lo he leído así que os comentaré que me ha aparecido este segundo tomo. Y pues mi amiga me va a ir dejando los tomos y yo pues los iré comprando un poco con retraso, ¿no? Porque son un montón. No es que sean ahí ultra mega caros pero tampoco es que sean para ir ahí comprándolas a Cholón de 5 en 5. Así que de poco a poco y bueno, ya tengo el segundo que se viene a la familia. He comprado también el tomo 1 de Billy Bad, sabéis que Billy Bad yo lo tengo completo, está aquí detrás que me lo mandó Planeta para hacer la reseña. Os lo voy a dejar por aquí arriba por si no habéis visto esa reseña porque el manga me fascina, me encanta, me gustó muchísimo. Y bueno, pues he comprado este primer tomo para regalárselo a Manu porque sé que Nao Kurasawa le encanta, Billy Bad no la tiene. Y pues como regalínchi porque sé que cuando vio toda la colección sé que en el plano así que pues le voy a regalar el tomo 1 pues para que empiece también Billy Bad. Porque ya os digo que Nao Kurasawa le fascina, así que bueno. Bueno, pues os comento que ha sido una tremenda F porque sí, Manu sí tiene los tres primeros tomos de Billy Bad. Así que no, yo pensaba que lo tenía y sí la tiene, así que F por mí. Pero no os preocupéis porque Billy Bad va a tener una muy buena casita y es que lo voy a dejar apartado para mandárselo a una personita en intercambio de manga. Que seguro que le encanta, así que esperad por ello. Bueno, más. Seguimos con el segundo tomo de Golden Kamui. Os prometí, os juré, os dije que iba a retomar Golden Kamui porque sabéis que tengo ahí el tomo 1. Se libró de salir en una purga de manga y la voy a volver a leer y a retomar. Porque sí que me parece una historia interesante pero se me quedó ahí un poco colgando. Así que he comprado el segundo tomo para retomar la lectura, para volver a leer ese primer tomo y para seguir. A ver si me engancha porque es una historia que de verdad despertó mi interés. Así que vamos a tope con Golden Kamui. Seguimos con una novedad que se llama All Night Long que es de mil coediciones del autor Muno. Y pues aquí está, es una novedad BL y en cuanto la vi me encantó y dije para mí. Y ya, no tiene mucha explicación. Y por último os voy a enseñar rápidamente lo que me he comprado que es esto. Y ya, no os voy a decir mucho más. Ya con esto os digo todo y ya. Así que bueno, ya está la bolsita vacía. Solo queda aquí el ticket y demás pues que esto no es importante. Y bueno, pues ya tengo aquí mi bolsita de Elmis vacía. Os recuerdo que si queréis haceros con alguna de las tote bags oficiales del canal, ya sea la de Ansa Viva, la de mi icono, la del Tori o la del logo de Umaruchan, pues lo tenéis todo en la descripción. Ahí os voy a dejar el buen link para que vayáis a mirarlo. Y es que de verdad me encanta, me fascina y me parecen tan bonitas y tan útiles. Así que estupendo. Ahora mismo Elmo se va a su sitio. Porque sí, porque necesita estar aquí. Ahora sí que sí, con Elmo ya en su sitio. Puedo cerrar este vídeo. La verdad es que tenía muchísimas ganas de volver a Akira. Porque ya sabéis que me encanta la tienda. A Toro también, evidentemente, a toda la familia de Akira. Me siento siempre muy arropada por ellos y estoy muy contenta de poder ir y sentirme pues tan a gusto en la tienda. También he podido coincidir con una suscriptora que me ha hecho mucha ilusión. Siempre que estoy en una tienda y me reconocéis, me encanta que os acerquéis a saludar y demás. Siempre es como... me hace muchísima ilusión. Así que muchísimas gracias. Y bueno, pues eso ha sido todo por este vídeo. Como siempre, si queréis apoyar mi canal y mi contenido activamente, tenéis la opción de miembros del canal. Siempre aquí abajito en el botoncito de unirse y también en la descripción. Por si estáis en el móvil y no os sale el botoncito para clicar. Y bueno, pues ahora sí que nada más. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darme un like, suscríbanse a lo que os lo habéis hecho. Y nos vemos muy divertido en un nuevo vídeo. ¡Mi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!